¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal Y antes de empezar con todo, antes de empezar a hablar sobre este gran nerfeo que le han hecho a Asi y demás Deciros de que, bueno, si ves que la partida es empezada, estamos en defensa, cuando vamos a hablar de un operador que es atacante y demás Es porque estamos en los technical test server de Ubi, estamos en el segundo día Después de que, bueno, de que abrieran estos servidores solamente para PC Y como digo, cuesta bastante ya, pues bueno, buscar partida y nos acaba de encontrar una partida ya comenzada Pero bueno, no pasa nada porque como digo, 0-1 en defensa y ahora en la siguiente ronda nos pasaremos a ataque Así que, lo dicho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, amigos Que como digo, me motiváis muchísimo y, bueno, yo sé, me das una alegría y me motiváis a seguir subiendo 3 vídeos o más al día de R6 No, pero bueno, a lo que venís, muchos de vosotros, y a lo que venimos hoy a comentar Es el gran cambio que ha recibido Ash como personaje, ¿no? Este atacante tan simbólico en R6 Que lleva tanto tiempo en el juego Y que le tenemos tanto cariño realmente, ¿no? Que le queremos tanto cariño y que le apreciamos tanto A ver, imaginaos que mañana Ubisoft decide, vale, vamos a quitar Ash del juego Nosotros nos quedamos totalmente locos y decimos que Ubisoft, pues bueno, se ha vuelto totalmente borracho, ¿no? Ok Perfecto Me ha matado mi colega Benito La verdad Vale, vamos a ver que no y así, bueno, puedo comentar un poquito, ¿no? Eh, bueno Lo que quería comentar, chavales Un personaje tan simbólico como esas Si, bueno Por cierto, una cosa Bueno, eh, pero no dropear esta partida Que no me tenéis que estar escuchando nada Porque el volumen del juego Estaba más alto que mi voz, perdonad Ahora sí Eh, bueno, un juego tan simbólico O un personaje, perdón, como esas Imaginaos que mañana Ubisoft decide Pues Quitar a ese A Ash del personaje El personaje del juego La verdad es que Nos volveríamos todos Bastante Bastante locos de la cabeza La verdad Y le tiraríamos mucha cacota Lo que es a Ubisoft, ¿no? No ha sido Lo que ha pasado Pero sí ha hecho Algo similar Y que sigo pensando Que Ubisoft Está totalmente loco Con lo que acaba de hacer Lo que acaba de hacer Ubisoft Con este personaje Es de estar borracho Lo digo en serio, ¿eh? En el armamento Como podéis ver Sigue Estando igual ¿Vale? Es un personaje Que no ha cambiado nada Pero luego nos vamos A los gadgets A, bueno Eh Sí A los gadgets Por así decirlo A, por veros Y siempre hemos tenido Clash con flashes, ¿no? Amigos y amigas Le han quitado Las flashes Se las han quitado Out Corte Se las han quitado Literalmente No han hecho otra cosa Se las han quitado Y Como para meterle un parche Cuando se te rompe la bici Y tienes que ponerle algo rápido Porque no estás en tu casa Y tienes que llegar a tu casa Le han puesto un parche así Le han puesto Una pegatina De colores Del Mercadona Y pa'lante Pa'lante No se lo han pensado A veces Amigos y amigas Le han quitado Las Granadas Cegadoras A este personaje Tan simbólico Como esas Y le han puesto Claymore Que sé, que sé Que esto es cierto Que ahora Va a ser con Ash Y vas a poner Una puta Claymore Como digo El parche del Mercadona Es bastante Bueno, es mejorable ¿No? Porque estoy reformed La verdad Estoy reformed Dejémoslo así ¿Vale? Estoy reformed Estoy reformed Y digamos que la Claymore Es mejorable ¿Vale? Porque es muy mejorable Amigos y amigas Para mejorar Ese parche Le han metido Tres voladuras Le han añadido Una voladura Más A su habilidad Quiero opiniones Ahora mismo En los comentarios Quiero opiniones Ahora mismo En los comentarios Si quiero que me dejéis En los comentarios ¿Qué pensáis Sobre esto Que acaban de hacer? ¿Acaban de cometer Un acto terrorista? ¡Sí! ¿O eso es lo que pienso yo? No, en serio Ubisoft está totalmente Borracho La verdad En serio Está totalmente Borracho Pero es que aparte Aparte De De nerfear Al personaje ¿Había aquí una cámara? Ah, no Esto era en el antiguo Mado Ok Aparte de Pues bueno De Pues bueno De nerfear Al personaje Y meterle esto Por la cara Hostia Que malo Que soy No Que malo Que soy Fuck Bueno Pues aparte De nerfearle Todo esto Lo que le han hecho Al personaje Y quitarle Una cosa tan importante Como puede llegar A ser Las granadas Cegadoras No Es como si Tú Pues bueno Antes Ash Tenía Esa granada De humo Y puedo llegar A entender Que tú le quites Esa granada De humo Y que le pongas Pues una Flashes O una granada Cegadoras ¿Por qué? Porque el personaje Es un entry fragger ¿Vale? Lo que no va a hacer Este personaje Es ponerse Pues a dronear Cuando perfectamente Le puede dronear Un Ivana Un Zermite Lo que no va a hacer Este personaje Va a ser Poner una maldita Claymore Cuando la puede poner Un Zermite Un Mi puta madre O lo que sea Pero este personaje No va a poner Una puta Claymore Vamos a decir Las cosas claras Este personaje No se va a parar Un segundo A poner una puta Claymore No me toques los cojones Pues bueno Pues amigos y amigas Aparte de meterle Ese nerfeo Quitarle la cegadora Meterle Una voladura Voladura más Que decirme vosotros Para qué Pues bueno Le han bascado el daño A la voladura de impacto Le han bascado el daño A su habilidad Ahora De hacer De hacer 90 de daño Hace 40 Hace 50 Amigos y amigas 50 de daño 50 de daño Otro nerfío más Y ahora Quiero que vosotros En los comentarios Me digáis una cosa Y esto va Totalmente en serio Vosotros Vais a utilizar Ash Con este cambio La vais a utilizar Como la utilizabais Antes Esto Comentario serio Eh Tipo Voy a estar leyendo Los comentarios En el vídeo de hoy Mucho además Y quiero que me dejéis Vuestras opiniones De este cambio Abajo en los comentarios Quiero saber Si vas a utilizar Al personaje No De la misma manera Porque a lo mejor Lo utilicete De una manera Todo distinta ¿Sabéis? Venga Subnormal Venga Atractamos Golos Venga Que yo Mira Me paro aquí Y me voy a poner eso Venga 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 Demalla Demalla Ya que tengo La habilidad esta Ponemos esto Venga Que malo que soy Hermano Por cierto Es Por cierto Esta es mi primera partida Del día De hecho Bueno De hecho He parado un poco Porque estoy estudiando Y en cuanto Suba este vídeo Al canal Voy a Voy a seguir estudiando Que tengo mañana Un examen de sociales Que se me puede llegar A complicar un poco Como no Repaso un poco ¿No? Buscamos el 5 Por cierto Buscamos el 5 Yo saco un 5 En ese examen Tú ahora mismo Me das Y me pones un contrato Donde ponga Pablo Puedes sacar mañana Un 4 con 5 Un 5 En el examen de sociales ¿Dónde está Que lo firmo ahora mismo? ¿Dónde está Que lo firmo ahora mismo? Amigos y amigas ¿Dónde está El maldito El maldito contrato Que yo ahora mismo Te lo firmo? Nada Ahora en serio Vamos a hablar Sobre el tema Del personaje Y demás ¿Vale? Bueno Y también A la A la G36 Le han quitado Bueno Chavales A ver Opinión personal Sobre esto Ya sabes que Cuando Ubisoft Hace un cambio bueno O lo que sea Soy el primero Soy el primerísimo En decir que lo ha hecho Muy bien Pero yo pienso Que aquí se han equivocado Y bastante La verdad No soy La persona más indicada Para decir esto Porque Tampoco Con Esto que estoy diciendo No voy a hacer Que cambien Lo que acaban de hacer Porque soy una persona Soy un puto anónimo De mierda Sabes lo que te quiero decir Pero Sé que es cierto Que a mí me mola Hacer estos vídeos Para que vosotros Pues yo que sé También me dejéis Vuestro punto de vista Bajo en la descripción Y me digáis Mira Pablo Pues yo pienso así Mira Pablo Pues yo opino Totalmente distinto a ti Yo pienso que ahora Se va a utilizar más Por esto Por esto Por esto Sabéis Yo sé Que este tipo de vídeos No hacen mucha gracia Al que está por encima mío No pero A ver Yo que sé Tío Me mola hacer Este tipo de vídeos Por eso Porque Joder Soy yo realmente Y es lo que pienso Y es lo que opino Y soy el primero Que cuando hacen las cosas bien Lo digo Y cuando hacen las cosas más Y cuando hacen las cosas mal También lo voy a decir ¿Sabéis? Porque Heroes 6 Es un juego que me flipa Es un juego que me encanta Y Y si lo digo Es por algo ¿Sabéis? Tipo ¿Sabes? Quiero también Quiero también saber Cómo es el feedback De la gente que me ve Si piensa igual que yo Si piensa totalmente distinto a mí ¿Sabéis? No sé Tío Ah por cierto Tengo clamor Es verdad Pues venga Venga Amigo Para que pases Venga colega Ya no vas a pasar Listo Por tonto Bueno No Y me ha matado Clásis Juan Es bien Ha roto la clamor Bro Fuck Qué mala suerte tío Pues F la verdad F sinceramente Yo creo que No se puede hacer mucho más Gente Mete Buah Bueno Se la hace Se la hace Vamos chavales Se la hace Atentos Así que bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido el cambio Que opináis Que pensáis Y nada Como digo Eh Ay Qué pena Ahora que os lo comentaré Me decís Ya sabéis que un like Con la sección Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Amigos y amigas Un placer como siempre Adiós Madre mía Del señor Ubisoft Que te acabas de Cargar a Clash Hijo de mi vida A Clash Digo Ash Ay Dios mío Dejadme en los comentarios